¿Qué es la entrega de cannabis medicinal? Se concretó la primera entrega de cannabis medicinal. La entrega estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la Nación y se llevó a cabo en el Hospital Garrahan. Allí estuvimos. Después de dos años de pruebas, 14 chicos y chicas sin cobertura médica internados en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan comenzarán a recibir cannabis medicinal para atender sus crisis de epilepsia. En este caso, el tratamiento con cannabidiol permitió mejorar significativamente en un grupo importante de niños el control de las crisis y mejorar también estas alteraciones electroencefalográficas. Por lo tanto, estos dos aspectos permiten que el paciente mejore significativamente. Con la primera entrega de estos frascos de 35 mililitros de solución oral de cannabis medicinal en el marco de la ley 27.350 que aprueba esa utilidad de la planta, el Ministerio de Salud permitió el acceso seguro al aceite de cannabis de grado farmacéutico purificado y altamente concentrado para el tratamiento de pacientes con epilepsia y convulsiones. Es un producto que, en general, manejamos muy bien los efectos adversos. O sea que no vemos por ahora, obviamente que necesitamos más experiencia, mayor tiempo de seguimiento, mayor número de pacientes tratados. No hemos tenido graves problemas desde el punto de vista de los efectos adversos. Entonces se cumplen los dos aspectos. La eficacia en términos de control de las crisis, la seguridad y la tolerabilidad en términos de los efectos adversos. Y esto es fundamental. Los estudios realizados durante los últimos dos años demostraron niveles de mejoría altamente satisfactorios con respuestas positivas en más del 80% de los casos estudiados y una reducción del número de crisis a un 60% en los pacientes con epilepsia tratados con canabinoides. La ley nos dio un gran empujón, una gran ayuda para poder implementar esto. Esta etapa que se nos plantea ahora de poder contar con un producto nuevo, confiable, que obviamente nos va a permitir seguir transitando este gran desafío que tenemos con respecto al manejo de los niños con epilepsias de difícil control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!